Las potencialidades pesqueras, agrícolas y turísticas que caracterizan a Puerto Cayo se fortalecen con la intervención que lleva adelante el gobierno de Manaví. Nosotros como pescadores artesanal nos ayudan, ya que todos los años tenemos que hacer el mismo proceso, la matriculación, la inspección y a veces por este implemento que se nos dificultaba conseguirlo, a veces es un poco complicado conseguir la matrícula, pero gracias al gobierno provincial que nos ha dado esta ayuda, estamos muy agradecidos. Los 131 pescadores artesanal aquí, yo en representación de ellos agradezco al gobierno provincial. Además, capacitamos a servidores turísticos y ejecutamos un proyecto de riego para la agricultura familiar. Un complemento muy grande, muy bueno, la gente está contenta, realmente estamos nuevamente, desde hace alrededor de unos 10, 15 años no podíamos hacer agricultura, pero ahora con uno de estos pozos que nos han venido, que están equipados, nuevamente hemos empezado, como usted se da cuenta, estamos de a poco, pero estamos continuando nuevamente como agricultores. De mucho nos ha ayudado en todo, porque, por ejemplo, si yo me capacité, yo vengo aquí, les doy el informe a ellos de qué manera, cómo es que tiene que salir el plato, les enseño a ellos cómo atender al cliente y voy multiplicando la enseñanza que yo lo aprendí. Atención Médica General, Odontología y Visual, Pruebas de COVID-19 y un proyecto de capacitación para el emprendimiento en panadería y pastelería para la reactivación económica forman parte del trabajo desplegado por la prefectura para beneficio de los habitantes de este paradisiaco rincón de nuestra provincia. Yo nunca había estado en lo que es panadería, recién he estado aprendiendo, pero para qué, si me gusta y las chicas también, las que hemos quedado, también estamos muy contentas por este beneficio que nos han dado a nosotros. A través de convenios con el gobierno municipal y el gobierno parroquial, también hemos mejorado la infraestructura vial, tanto en lo urbano, cuanto en lo rural. El sector pesquero artesanal ha sido beneficiado con KIC para todos los dueños de las embarcaciones pesqueras. En el caso del tema agrícola, pues también tenemos proyectos en la comunidad de Motete, donde el señor prefecto, pues ahora poco, inauguró los que son los huertos familiares, donde está beneficiando a 20 familias con más de 25 hectáreas dentro de la localidad. A todas estas intervenciones se sumará la rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía, la crucita Río Bravo-Manantiales-Cantagallo-Boca de Cayo, obras que sin duda impulsarán el desarrollo de Puerto Cayo y sus comunidades. Prefectura de Manaví